Siga las medidas de sueño seguro para reducir el riesgo de muerte súbita inesperada de su bebé. Todos los bebés deben dormir, solos y boca arriba, sobre una superficie plana, nivelada y firme, como una cuna o moisés. En una superficie libre de todo objeto, como mantas, almohadas y peluches. Nunca duerma con su bebé. Comparta la habitación, pero no la cama. No fume. Fumar incluso un cigarrillo por día durante el embarazo duplica el riesgo de estas muertes. Exponer a los bebés al humo de segunda mano también aumenta el riesgo. Evite la nicotina, el alcohol y las drogas. Alimente a su bebé con leche humana o materna, si la es posible. Cuanto más tiempo le dé leche humana a su bebé, más protección su bebé tendrá. Y mientras que usted toma todas estas medidas de seguridad para cuidar a su bebé, cuídese también. La atención regular prenatal y postnatal también ayudan a reducir el riesgo de muerte súbita de su bebé.